Música Pasa por arriba ya Lo verdad es que pasa por arriba No sé ¿Qué pasa por arriba? Oh, mirá todo cuadradito nunca ¿Querés jugar ahí, mirá? Ay no, mejor no ¡No! ¡Me voy a... ¡Oh, Dios mío! ¡Te puedo ir a mi vida de toda nuestra vida! ¡Te puedo ir a mi vida de toda nuestra lucha! ¡Te quiero ir a mi esposa! ¡Te puedo ir a mi vida de toda nuestra lucha!